Les dieron caza por cárcel a los moteros que causaron la muerte de dos mujeres en Soacha. Tres moteros fueron enviados a prisión domiciliaria por su presunta responsabilidad en la muerte de dos jóvenes identificadas como Laura Daniela Gómez y Karen Martínez, quienes viajaban por la vía Bogotá-Cibaté. El trágico incidente ocurrió la noche del pasado 28 de junio, cuando las mujeres cayeron tras una serie de maniobras peligrosas realizadas por los motociclistas. Posteriormente, fueron embestidas por otros vehículos de una caravana de motociclistas que también circulaba por la vía. Los implicados, identificados como Leonardo Marín Rubiano, Diego Andrés Cuellar Durán y James Esteban Satova Ávila, huyeron del lugar sin prestar auxilio a las víctimas. Durante la audiencia, la jueza de control de garantías decidió imponer la medida de privación de libertad contra los tres hombres en sus respectivos domicilios. La decisión se basó en videos que captaron el incidente, los cuales se han convertido en piezas claves para el desarrollo del proceso judicial. Según la delegada de la Fiscalía General de la Nación, aunque no se cree que los motociclistas tuvieran la intención directa de causar daño, su comportamiento en la vía fue calificado como irresponsable y extremadamente riesgoso. Esto acabó causando la muerte de las dos mujeres. Una de las víctimas falleció en el lugar del accidente, mientras que la otra fue trasladada a un centro asistencial, donde lamentablemente murió días después. La Fiscalía ha acusado a los tres hombres del delito de homicidio doloso debido a las pruebas técnicas y otros elementos de prueba recopilados. La investigación continúa y se espera que los responsables enfrenten las consecuencias legales por su comportamiento imprudente que desencadenó esta tragedia. Para consultar esta y otras noticias, suscríbase gratis a nuestro canal de YouTube y visite publimetro.com